Tome en cuenta que la restricción vehicular sanitaria para sábado y domingo se mantiene sin variantes y se tienen que seguir los parámetros que rigen hasta el momento a la hora de circular. Pero el próximo lunes sí comienza a regir una variante y es el periodo de restricción que arrancará para todas las placas desde las 10 de la noche. El fin de semana se mantiene igual, el día sábado pueden circular las placas impares, para el día domingo pueden circular las placas impares hasta las 7 de la noche, que sería que se mantiene la restricción. Para el día lunes comenzamos ya con la restricción que empezaría a partir de las 10 de la noche, manteniéndose los últimos dígitos para poder circular, día lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el día viernes 9 y 0. Las cartas para circular en el caso de excepciones siguen siendo obligatorias, un documento por vehículo. Se mantiene el tema de las cartas para lo que es el tema laboral, de que la persona tenga que ir a laborar en esos horarios de restricción, igualmente la información que debe contener la placa, la carta, lo que es la dirección del usuario, el centro de trabajo, la dirección del centro de trabajo, de en qué horario va a ser el desplazamiento, el nombre de la persona, la placa del vehículo, que es muy importante, que es el tema de la restricción. No requerimos de que vengan todos los nombres de los ocupantes, que hay mucha gente que ya estaba preguntando con eso. Recordemos que la restricción es para el vehículo, no para la cantidad de personas que anden en él. Entonces lo que requerimos es el nombre del conductor y la placa del vehículo. Después de varias semanas, la cantidad de multas por violar la restricción vehicular sanitaria vienen a la baja en la región brunca. Ha bajado bastante, el tema de la restricción ha bajado bastante, el tema de multa normal se ha mantenido, sí se ha notado una baja bastante en lo que es el tema de la restricción, las personas van entendiendo, se van acomodando a la restricción, igualmente eso implica para nosotros una mejor situación de poder atender lo que necesariamente es el tema de tránsito. Ahorita estábamos abocados anteriormente con el tema de la restricción, haciendo muchas sanciones, pero ahorita el personal está quedando un poco más libre para ver el tema de accidentabilidad y otras situaciones. Lo que está claro es que la pandemia también colaboró en una disminución en los accidentes de tránsito y los muertos en carretera. Ha disminuido también, se ha mantenido, por lo menos no ha aumentado, que es lo que tenemos, el tema de mortalidad, gracias a Dios, lo tenemos igual, ha bajado, con la fe en Dios de que continúe así, verdad, para llevar más bienestar y que todos al final de diciembre podamos comernos ese tamalito con toda la familia unida y que no haya ninguna situación que lamentar. Tome en cuenta esta información para que evite una fuerte multa y la pérdida de las placas.